Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. Considerado como la representación viva del folclor en la ciudad corazón, los dominicanos lo relacionan con el más amplio concepto de color, música y alegría. Hoy contrasta con la realidad de lo que fue su vida. Vitico Herarte fue hallado con múltiples golpes en su residencia. Según trascendió, es una nueva víctima de la confianza de su verdugo. Ese hombre pasaba una gente por ahí, le daba comida. Vitico era bueno. Su empleada por varios años pensó que su patrón estaba durmiendo tras llegar a la casa, cuando halló el cadáver. Digo, yo Vitico, parate de ahí, camina, vamos para mi casa a ver, para enseñarte el título. Entonces, no se mueve, no nada. Le digo al hijo mío, oye, llámame 911. Eso fue. Considerado además como uno de los mejores decoradores de Santiago, su hermano lo define como una persona maravillosa. Veaba mucho, estudió en California, se graduó de decoraciones interiores. Un tipo preparado, socialmente hablando, era un tipo aceptable en todo sentido. Es una pérdida demasiado fuerte, porque era una persona solidaria, amigable, entregada, cariñosa. Siempre con esa sonrisa que lo caracterizaba. Siempre buscando telas, siempre buscando lentejuelas. La belleza y la creatividad era su mundo, su pasión. Por el caso, la policía tiene al menos cuatro personas detenidas y realizaron las pesquisas correspondientes en su residencia, donde determinaron que se llevaron la cartera, el celular y otros objetos. Se le dará respuesta a la población y el caso continúa en lo que es la investigación. El director de la policía instruyó al general Paul Cordero Montes de Oca, director de la central de investigación, para que se traslade hasta esta ciudad junto a un equipo de oficiales que se sumaron a las pesquisas para esclarecer el asesinato del arte. Fue un gran hombre y era un profesional de los mejores que hay en su área. Es lamentable que un hombre con tanto valor para entregar a la República Dominicana hoy se encuentre en una situación tan difícil de haber perdido la vida. Yo hoy vine a hacer trabajo a un peruano, a la Lincoln, y Vitico trabajaba allá y siempre me recibía con buenos modales y los recuerdo como un amigo, como un hermano. Un señor que nunca tuvo tacha, hasta la edad que estuvo todavía afajado en las cosas del carnaval, para que estos sinvergüenzas, ratreros haitianos estén haciendo y deshaciendo en este país, al presidente le hagamos un llamado, que se ponga la pila, que mucha gente lo está diciendo, estos haitianos están arropando a este país por los cuatro cardinales. Con ganas de olvidarme de mi nombre. Por esta funeraria blandino han desfilado diversas personalidades del arte y la cultura, que rinden homenaje póstumo al que definen como una gloria del carnaval, Víctor Daniel Herarte. Obviamente la muerte se trata de la crisis radical del hombre, porque pone en evidencia nuestro límite. Más aún, cuando acontece en las situaciones en las que aconteció la muerte de Víctor. Le deja una cultura, el folclor, que incentivó, motivó, trabajó arduamente. El país pierde un gran creativo, un enamorado de lo que era el folclor dominicano, el carnaval. Historiadores, folcloristas y compañeros de labores afirman que Víctor Herarte sembró en tierra fértil tras destacar su legado. De ese proyecto nacen coreógrafos, escenógrafos, maquillistas, productores que hoy precisamente han cultivado ese legado y por esa razón muchas provincias del país, Santo Domingo, Mao, Baní, San Cristóbal, tienen hoy precisamente ese producto y ese legado que Vitico ha sembrado en el aspecto coreográfico del carnaval. Yo creo que las autoridades deben dar con ese caso lo más pronto posible para esclarecer ese caso naturalmente. Algunas comparsas del carnaval asistieron también a darle el último adiós al afamado artista del arte. De que muchos jóvenes que hoy estamos entregados en el carnaval en cuerpo y arma, estamos entregados a esto y no perdidos en las calles gracias a los mensajes que él como persona nos inculcó. El gran reto que Vitico tenía ya en los últimos tiempos era desarrollar una escuela para niños y para adultos. El hecho de sangre que se registró en el exclusivo sector de los jardines aún no recibe respuesta de las autoridades a más de 72 horas. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo de fin de semana. Hasta la próxima.